Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de programación con Java Enterprise Edition nivel básico utilizando NetBeans, creado en www.javiermartinez.net Bien Cibernauta, entonces estábamos en el video pasado trabajando con lo que era la parte de el modificar y el eliminar, ok, entonces también con los JSP que correspondían tanto a borrar como en este caso por acá lo tenemos a actualizar, actualizar, ok, entonces ve, acá nos falta listar, que es la parte del reporte, listar, ok, entonces vamos a crearnos un nuevo archivo JSP que lo vamos a llamar reporte, reporte, así va, a ver, aquí no lo veo, bueno, reporte, vamos a ver, reporte, perfecto, muy bien, entonces esta parte aquí de reporte vamos a borrarla y vamos a traernos de acá del admin db servlet del proyecto pasado que utilizamos los servlets, vamos a traernos la parte del reporte del estado de registros, acá, toda esta parte que ves aquí, desde el ArrayList hacia abajo, ok, entonces nos tomamos toda esta parte hasta acá, hasta la parte HTML, CTRL-C y nos pasamos por acá para reporte, pegamos, entonces, como te puedes dar cuenta, aquí tenemos, todo esto está en código plano, si esto lo ejecutamos, esto no va a funcionar, vamos a quitar aquí las barritas inversas, ok, y luego vamos a dejar lo que es código Java por un lado y HTML por otro, ok, entonces aquí sería, reporte, 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 punto jsp, muy bien, y aquí quitamos las barritas invertidas, bien, entonces ve, CTRL-S para guardar, mira, ve, vamos a cerrar aquí, aquí, en la parte del ArrayList, el ArrayList, como bien sabes, es una instrucción Java, ok, entonces, lo lógico es que lo encerremos dentro de unos tags, de unos tags, de Java, ok, entonces cerramos acá, y ya tenemos el ArrayList, pero, ArrayList, recuérdate, que es una instrucción, ve, que va a necesitar un import, ok, dado también, va a necesitar que lo instancien, entonces vamos a ir guardando por acá, y vámonos a la parte de borrar, nos vamos a traer estas dos instrucciones que están aquí, que las necesitamos, acá en reporte, le di a reporte cerrar, déjame ir aquí nuevamente, abro reporte, me voy a la parte de arriba, coloco los imports, y además de eso voy a colocar el import de el ArrayList, que es esta en, Java, punto util, punto ArrayList, ok, entonces nos falta hacer aquí, la instancia, al objeto, aquí, al DAO, que sería en este caso, abajo, DAO personal, si, entonces, vamos a colocarla aquí, ahí, DAO personal, personal, es igual a new, new, acá, le digo, DAO personal, paréntesis, paréntesis, punto y coma, aquí, perdón, disculpa, no es personal, si, no es DAO, ya, entonces, aquí tengo a DAO, listar, me debería salir DAO, listar, aquí está, punto y coma, nos va a quedar entonces pendiente registro, que lo tenemos abajo, en la parte que, corresponde al, ciclo, aquí, registros, vamos a ir guardando esta, vamos a, ir quitando lo que es el, out, punto print, ln, ok, esto es HTML, nos copiamos esto, nos vamos al edit, replace, y le decimos que lo reemplace todo, por espacio en blanco, ok, muy bien, entonces, ahora vamos a, buscar esta partecita de aquí, lo que cierra la instrucción, y también, lo reemplazamos por espacios, en blanco, y ahí tenemos, el código HTML, bien, entonces, ve, lo que vamos a hacer aquí, esto ya lo tenemos listo, pero tenemos que hacer aquí, algo, si ve una otra, ve, acá, vamos a colocarle esto aquí, y luego del body, esto es Java, vamos a colocarlo por acá, al principio, y lo cerramos aquí en Personal Bingo, ya te digo por qué, listo, entonces, esta parte de aquí, ya no debería dar problemas, esto de aquí abajo, si tenemos que organizarlo un poquito más, esto es lo que se va a mostrar, en la pantalla, y esta llave, hay que, tomarla, como llave de cierre, del ciclo, for, y colocarla dentro de tags, Java también, acá, y por último, aquí, bien, entonces, este Out Print, no nos va a servir, entonces, vamos a hacer lo siguiente, colocamos aquí, un asterisco, un asterisco, que eso es lo que va a salir en la página, y vamos a hacer lo siguiente, si ve un out, también, aquí, vamos a hacer, como, realizamos, en, video pasado, que es colocar, un tab de Java, acá, y le colocamos el símbolo de igual, aquí, y, colocamos, personal, getCode, así, vamos a quitar esto, personal, getCode, así, me falta la P aquí, un momentico, debería ir así, personal, getCode, exactamente, entonces, cierro, y ya tengo aquí, el tag que yo quería, vamos a colocarlo aquí, dentro del ciclo, ahora bien, aquí, si tendría yo, que, aquí se va a ver el símbolo más, se va a ver, no es necesario el símbolo más, para concatenar, sino, simplemente el espacio, pero para ver, getNombre, si tendríamos que utilizar una orden similar a esta, o utilizar un, out, punto, print, pero como vamos a imprimir en una sola línea, vamos a utilizar este método, entonces, cerramos acá, quitamos este símbolo de más, dejamos, el simbolito de separador, y nuevamente pegamos acá, personal, departamento, cerramos, y por último, el hr, entonces, ve que ahora aquí, el código, se redujo, esto es lo que se va a mostrar en html, aunque esté metido, dentro de tags de java, pero, luego que muestre, el asterisco, se va a mostrar el número, luego un guioncito, luego el nombre, luego otro guioncito más, y luego el nombre, del departamento, entonces, luego pasa una línea, si, muy bien, entonces, aquí tenemos, las cuatro líneas, o las tres líneas, en blanco, tres espacios en blanco, y luego una línea, y luego una línea, para terminar de subrayar, y tenemos nuestro reporte, jsp, totalmente finalizado, bien, en el video número 32, vamos a, irnos acá, a la parte de menú, y vamos a validar, lo que es, el usuario, sobre todo aquí, en la parte del else, ok, vamos a validar, lo que es el usuario, utilizando, sesiones, con, jsp, eso es con la intención, de no, utilizar, el espacio, del navegador, para, colocar, el nombre, de los archivos, en caso de que, no lo conozcamos, ok, y de, todas formas, también eso es, algo, que, debes aprender a manejar, en un curso básico, el manejo de sesiones, con, jsp, nos veremos entonces, en el video, número, 32, para, colocar la parte, de las sesiones, y comenzar a probar, lo que es, nuestro, mini sistema, de, actualización, de datos, de personal, utilizando, base de datos, la base de datos, jdb, ok, y, jsp, ya lo vimos, como funcionaba, utilizando servlets, ahora, lo estamos adaptando, a, jsp, nos veremos entonces, en el video, número, 32, un abrazo, y hasta entonces, sesiones, con, sesiones, nos veremos, si,